Muy bien, muy buenas tardes. Si os parece, comenzamos. Bon véspera, diría en catalán que es entre la tarde. Gracias. Se rogaría a los grupos parlamentarios que nos hagan llegar a la mesa tanto las enmiendas transaccionales, que deseen someter a votación, como si hubiera, en este caso, solicitudes de votaciones separadas, sobre todo para poder ordenar la votación. Falta nuestra portavoz, que está bien, está bien, llegar. En un momento, ¿por qué no? Podemos seguir ratificando la ponencia, si os parece, que es algo así muy de trámite y lo vamos haciendo. Bueno, sí, falta una portavoz, pero en todo caso sí podemos proceder a la ratificación de la ponencia, si os parece, designada para informar el proyecto de ley por el que se modifica la ley 14.2011 de 1 de junio de Ciencia, Tecnología y la Innovación. ¿Queda ratificada por asentimiento? ¿Sí? Pues muy bien, queda ratificada la ponencia y, por lo tanto, esperamos dos minutos antes de comenzar el debate, ¿no? Bueno, hacemos un receso de dos minutos para que llegue la portavoz del Partido Socialista. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, se anda. Bueno, pues para fijar posición sobre el informe elaborado por la ponencia en relación al proyecto de ley, como sabéis, es un solo turno de menor a mayor y comenzaríamos por el grupo mixto, por un máximo de diez minutos. Tiene la palabra el diputado Tomás Guitart. Bueno, simplemente es manifestar que las enmiendas que presentamos han sido aceptadas o transaccionadas, con lo cual nuestro apoyo a la ponencia y al proyecto de ley es claro. Simplemente esperar que salga con una mayoría muy cualificada y cuanto mayor posible, mejor, dada la trascendencia que tiene esta ley para el futuro de la sociedad española. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, señoría. ¿Quién interviene por el grupo vasco? El DHB nos tiene por el grupo vasco. ¿Sería el turno por el grupo vasco? Tiene la palabra la diputada Hidoya Sánchez Sába. Sí, gracias. Nosotros vamos a abordar por defendidas las enmiendas que dejamos vivas y luego ya fijaremos posición en lo que es la comisión, en el Pleno. Es verdad que teníamos una serie de enmiendas que era un bloque relevante para nosotros, que estaba vinculado con el autogobierno y con el ámbito de la defensa del ámbito competencia de las comunidades autónomas, que eran las enmiendas 82, 83, 84, 85, y nuestra idea central era reclamar el respeto al ámbito competencial. Para nosotros el correcto funcionamiento de la relación de administraciones competentes debe garantizarse mediante instrumentos de colaboración, no por imposición legal ni por aplicación de esquemas estatales, más preocupados en establecer jerarquías entre distintos niveles institucionales que en ganar eficacia en las políticas mediante la colaboración. No hemos podido llegar en estas enmiendas a transaccionales, pero seguiremos trabajando para llegar a un acuerdo antes del Pleno, porque para mi grupo desde luego es muy necesario incorporar el término o la referencia a colaboración entre distintas administraciones competentes. Por otro lado, hay algunas enmiendas que corrigen el impacto negativo de la reforma laboral en el ámbito de la ciencia. Queda recogida también nosotros la incorporación de otros profesionales con referencia expresa al personal técnico. Y, como he dicho, la defensa del resto de enmiendas que quedan vivas las doy por defendidas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio López Vaz. Sí, gracias, señor presidente. Muy brevemente también para dar por reproducidas las enmiendas que mantenemos vivas. En principio, creemos que es de agradecer el trabajo que se ha hecho en la comisión, y sobre todo en la subcomisión y la ponencia, para alcanzar el texto que finalmente va a salir como dictamen, en el que yo creo que todos los grupos hemos aportado. Pero sí que es verdad que tenemos que decir que, frente a la iniciativa, yo creo que todos los grupos parlamentarios de poder alcanzar la mejor y más amplia ley de ciencia, sobre todo que superara la del 2011, todavía queda mucho por hacer y ha faltado quizá ambición. En los grupos mayoritarios, que de alguna manera han cortado la posibilidad de que pudiéramos seguir aportando iniciativa con las enmiendas que en principio se van a rechazar, porque hemos hablado ya y sabemos cuál va a ser un poco el resultado de esa situación. Y, en ese sentido, también nosotros creemos que podemos seguir trabajando hasta el momento de su votación definitiva en el Pleno para conseguir que tengamos un mayor consenso todavía en algo que creemos que es importante, porque no hay una materia de verdad política o ideológica en este tema, sino realmente un interés por todos los grupos por conseguir la mejor ley de ciencia que podamos tener en España. Y, en ese aspecto, agradecer, como digo, la labor de los grupos parlamentarios, también del propio Ministerio, a través de sus diferentes titulares, Pedro Duque en su momento y Diana Morán en la actualidad, que yo creo que han hecho una labor importante a la hora de escuchar, pero también es verdad que hubiéramos deseado que esa labor se hubiera convertido en una aceptación mayor de las enmiendas que todos los grupos, porque yo creo que todos los grupos nos hemos dejado algo en el camino, en este trabajo, precisamente, de la subcomisión y de la comisión para poder llegar a esa mejor ley que todos teníamos en mente. No es, evidentemente, la ley que Ciudadanos hubiera querido, pero sí que es quizá aquella a la que podemos, en este momento, aspirar con las mayorías que tenemos en este Congreso y es verdad que nos sentiríamos frustrados si en algún par de años estuviéramos de nuevo en una situación muy parecida a la de 2011, cuando estábamos en los mismos retos, eliminar lo que era la excesiva burocracia del sector de ciencia y no dar a los investigadores estabilidad y seguridad. Y creemos que eso se podría haber conseguido. Esperamos que de aquí al Pleno podamos lograrlo con un mayor número de enmiendas que se puedan incorporar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por la intervención. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el diputado Néstor Rego. Sí, gracias, señor presidente. Presidente, el Venegada presentó una batería de enmiendas con el propósito de mejorar una ley que entendemos que, a partir de avances en relación con la anterior, podría ser mucho más ambiciosa y, sobre todo, resolver algunas de las cuestiones que, a nuestro juicio, en el texto inicial quedaba pendiente. Lamentablemente, la inmensa mayoría no fueron tomadas en consideración. Y, por lo tanto, yo ya avanzo que, a expensa de lo que pueda resultar de las votaciones y del posible proceso de negociación de aquí al Pleno, en esta comisión, la posición del Venegada va a ser de abstención sin prejuzgar cuál pueda ser el sentido final de voto. Presentamos una batería de enmiendas. Señoría, perdón, les pido que hagan silencio para poder escuchar a los intervinientes. Especialmente en varios bloques. Uno primero, que tiene que ver con el respeto a las competencias galegas en esta materia. Aunque no se nos aceptaron enmiendas, hay que reconocer que aquí hubo algunos avances. Es un segundo bloque que tiene que ver con garantizar lo que podemos llamar el retorno social de las inversiones públicas en materia de I+, D+, I. Aquí hubo una enmienda del Venegada Z, aunque consideramos que es insuficiente para garantizar, sobre todo, la primacía del criterio público y del beneficio público de las investigaciones financiadas con dinero de todas y de todos. Un tercer bloque muy importante referido a corregir aspectos en relación con la carrera profesional y los derechos laborales de los investigadores e investigadoras. Por ejemplo, para corregir el artículo 85 de la Ley de Investigación Biomédica, recogiendo la demanda del sector para el pleno reconocimiento de la investigación en el ámbito sanitario, en relación con la carrera profesional y las categorías estatutarias, también referido al personal de las OPIS, igualmente para resolver cuestiones pendientes al respecto del contrato predoctoral, especialmente para que se aplique también la invención a los contratos vigentes, en que se mantiene una discriminación en cuanto a las retribuciones o la posibilidad de mantener el contrato incluso después de presentar la tesis. No fueron aceptadas estas enmiendas, cuestión que lamentamos porque creemos que contribuirían a mejorar sustancialmente la ley y a dar satisfacción también a justas reivindicaciones del personal de investigación. En otro bloque, también para eliminar la tasa de reposición de efectivos y permitir la ampliación de los cuadros de personal, perdón, de las plantillas, aunque hay una flexibilización, tampoco se accede a esta eliminación de la tasa. Igualmente, para aumentar la financiación pública hasta el 2% del PIB, para garantizar que se cumple en el 2030 ese objetivo de la Unión Europea del 3% del PIB. Y, finalmente, enmiendas en relación con la disminución, la desaparición de la brecha de género en el ámbito de la investigación, en consonancia con la ley Ángeles Albariño, que fue aprobada por iniciativa del Venegar en el Parlamento de Galicia. Es verdad que hubo algunas modificaciones que corrigen algunos aspectos que nos parecen importantes, pero no tampoco en la dimensión en la que el Venegar pretendía, con el conjunto de sus enmiendas, enmiendas de forma que se compensase el tiempo en el que la persona investigadora pudiera estar de baja por maternidad, paternidad, lactancia, baja… Señorías, perdón, os he pedido que mantengáis silencio. Baja por embarazo, odación, acogimiento, también en los tiempos de ausencia por violencia de género o en acoso, no solo en relación con los contratos, sino en general para cualquier concurso de mérito, cualquier proyecto. Por lo tanto, lamentamos que algo que podría suponer un avance importantísimo en relación con romper esa brecha de género, pues no se hubiese incorporado a esta ley. En fin, como decía, creemos que aún es posible en el tiempo que quede hasta la aprobación definitiva poder modificar alguno de estos aspectos. Vamos a seguir trabajando para ello. Entre tanto, como anuncié antes, nuestra posición hoy va a ser de abstención. Obrigado. Muchas gracias, señor presidente. Es verdad también que hemos retirado algunas enmiendas, algunas porque el propio texto del dictamen ya ha incorporado algunas de las propuestas que nosotros teníamos, o bien porque lo hemos transaccionado o porque indirectamente, a través de otros grupos, la filosofía es la que se ha recogido. De todas formas, queríamos poner de manifiesto que se han vetado tres de las enmiendas que nosotros presentamos, lo cual no compartimos. Y quiero poner de manifiesto sobre todo una, que es la compensación del IVA en los proyectos de investigación, porque consideramos que es esencial y básico si realmente se cree en la investigación. No tiene sentido que no se pueda compensar el IVA. De las enmiendas que en este momento están vivas y a las que les pedimos el voto a favor, hay unas cuantas, las 131, 32, 34, 38 y 168, que son animalistas, por llamarlo de alguna forma, y son una serie de enmiendas que van destinadas a la investigación y a la experimentación, en el sentido de que ésta debe respetar los derechos de los animales, que se deben buscar alternativas al uso de los animales en la experimentación, y ello siguiendo con normativa europea. Es cierto que ahí hay alguna normativa específica sobre el uso de animales, pero consideramos que es apropiado que también esté en la ley de la ciencia. Luego hay alguna otra enmienda relacionada con temas de competencias de las agencias de acreditación. Hay también alguna otra que prevé que sea posible la investigación en distintos centros al mismo tiempo, es decir, un tanto por ciento de dedicación a la investigación en un centro o en otro, la 145 y la 169. Y, por último, hay otras, la 163, 64 y 65, que van destinadas a la financiación. No se habla de un tanto por ciento específico, pero nosotros creemos que, si realmente se cree en la investigación, debe practicarse de todas las maneras posibles, y no solo con palabras. Y por esto estas enmiendas. Y concluyo con una observación que nos ha llamado la atención poderosamente en el texto de la ponencia, y hace referencia a la disposición final primera, BIS, que modifica el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, la disposición final primera, TER, que modifica distintas leyes, entre ellas la del acceso a las profesiones de abogado y procurador, a sociedades profesionales, se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y también la Ley General de Telecomunicaciones. Sinceramente, y, perdón, continuando con esta, la disposición final segunda, que no incluye la base jurídica de alguna de estas dos disposiciones finales. No entendemos esta técnica legislativa y criticamos esta técnica legislativa. Se podrían haber utilizado otros instrumentos normativos para regularlo. Muchas gracias. Gracias, señoría, por la intervención. Un minuto que daría… ¿Sí? Solo para hacer constar expresamente que mantenemos vivas todas las enmiendas, no solo del Venegas, sino de todos los partidos del Grupo Plural, todas aquellas que no fueron expresamente retiradas. De acuerdo. Quedaba un minuto para la intervención del diputado Genís Boadella. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo quería hacer una intervención muy breve, especialmente para la resta de señorías, en apuntarles la enmienda 253 del PDCAT. Esta enmienda hace referencia a lo llamado, a lo que se conoce como la innovación incremental. En el ámbito de la industria farmacéutica, que la industria farmacéutica es una de las industrias más potentes que hay, especialmente en Cataluña, pero también en el resto del Estado, la denominada innovación incremental permite innovar en campos que a veces no son atractivos para muchos grandes inversores farmacéuticos, pero sí que, en cambio, tienen un alto valor añadido para grupos específicos de población, así como para sistemas públicos de salud. La regulación actual de este ámbito creemos que requiere de una modificación, que es la propuesta que hace esta enmienda 253 del PDCAT, una propuesta muy similar también, la 231 presentada por Esquerra Republicana, pero la idea es que recientemente se modificó una creación de unos grupos para fijar el precio de referencia por nivel de AT5, que es la sustancia química en lugar del principio activo. En la gran mayoría de ocasiones, el nivel de AT5 coincide con un único principio activo, y por tanto, si no se modifica, lo que se está haciendo es penalizar la investigación en este ámbito. Esta imposibilidad de segregación impide reconocer no solo la novedad de estos medicamentos aguitados por una patente, sino también las ventajas que pueden representar para los pacientes o para determinados grupos de la población. Y, por tanto, creemos que es especialmente interesante que se haga este retoque quirúrgico en la ley en relación a dar apoyo a esta gran industria que ayuda a la… Señoría, tiene que cerrar. Pues, muy brevemente, pedir este apoyo a esta enmienda que ayudaría al reconocimiento de lo que para nosotros es un tema sustancial, que es la innovación incremental. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por el Grupo Republicano… No intervindré, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el diputado Javier Sánchez Serna. Gracias, presidente. También intentaré ser breve en esta intervención. Solamente quería reconocer, porque muchas veces queda fuera el trabajo y las aportaciones de las diferentes entidades y asociaciones de ciencia e investigadores, que durante toda la ponencia y antes con el pacto de la ciencia y la innovación nos han hecho llegar muchas de sus reivindicaciones. Han sido años de peticiones para que mejoráramos la ley de la ciencia del año 2011 y hoy, al fin, muchas de esas peticiones y reivindicaciones se van a ver incorporadas al proyecto que debatimos. Quería reconocer igualmente el esfuerzo que se ha hecho por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios. Se han registrado 382 enmiendas a este proyecto de ley, donde 64 se han transaccionado y muchas de ellas han sido aceptadas en sus términos. Creo que el objetivo básico que una mayoría de esta Cámara perseguíamos con la modificación de la ley de la ciencia del 2011 tenía que ver con responder a tres demandas que eran unánimes en la comunidad científica. En primer lugar, la de identificar las condiciones de trabajo de los investigadores y las investigadoras. En segundo lugar, reducir los trámites administrativos en la gestión de la IMAT de Masí. Y, por último, garantizar esa financiación pública creciente que hemos pedido tantas veces. Y lo fundamental, además, era remover los obstáculos que estaban dificultando para nuestros científicos y nuestras científicas el desarrollo de carreras investigadoras estables y predecibles. Sin entrar ahora al contenido de la ley, creo que se ha avanzado mucho, que hemos avanzado mucho respecto a los primeros borradores, por ejemplo, que se nos proponían desde el Ministerio de Duque, que se va en la buena dirección y que, desde luego, estamos ante una ley progresiva que va a mejorar el sistema de ciencia y tecnología en nuestro país. Tras todo lo dicho, creemos que, desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos, existe margen para ensanchar esta ley de ciencia, para ampliar derechos y para que más colectivos se vean representados y beneficiados, por lo que va a suponer esta reforma de la Ley de la Ciencia de 2011. Sería recomendable, por ejemplo –y, en ese sentido, pues, citar algunas de las enmiendas que hemos presentado–, sería recomendable, decía, tras la experiencia derivada de la pandemia y de la importancia del sector sanitario, dar mayor cobertura y reconocimiento en la ley a la carrera profesional investigadora en el Sistema Nacional de Salud, reconocer no solo al personal de investigación de las universidades y OPI dentro de la carrera del Sistema de Ciencia, sino también en los organismos ejecutores del Sistema Español de Ciencia, como, por ejemplo, el Observatorio Astronómico Nacional –recordemos que no es un OPI y ellos quieren serlo–. Desde Podemos, asimismo, hemos presentado una enmienda para reconocer la labor fundamental, imprescindible, que realiza el personal técnico y de gestión, y por lo tanto, al igual que los investigadores, creemos que tiene que tener su reconocimiento, conseguir una cobertura en cuanto a los derechos y a la seguridad laboral y, por lo tanto, ofrecer el contrato indefinido previsto en el artículo 23 bis a todo el personal investigador, independientemente de los fondos por quienes financien. Es decir, un investigador que trabaje con fondos de la Unión Europea o uno que trabaje con fondos propios del país tiene que tener los mismos derechos porque están desarrollando el mismo trabajo. Y, por último, siendo también un consenso que se ha manifestado en el Pacto por la Ciencia, nosotros también hemos presentado una enmienda para garantizar el margen, sea cual sea la coyuntura económica o financiera, del 1,25% del PIB en IMAX de Masí para el 2030. Por eso, nuestro grupo parlamentario ha mantenido vivas estas enmiendas, porque creemos que no solamente es una petición de nuestro grupo, sino un consenso en la mayoría de las asociaciones y entidades que se dedican a la ciencia. Y para ellas pedimos su apoyo. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, diputado, por la intervención. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra la diputada Mireia Borràs. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes, casi noches. Hoy estamos ratificando la ponencia relativa a la reforma de la Ley de Ciencia. Lo primero que quiero decir es que Vox ha apoyado siempre y desde el primer momento al sector científico y ha querido mejorar e impulsar en nuestra sociedad la innovación y el conocimiento. Sin embargo, nos hemos encontrado de nuevo con otro cordón sanitario en la tramitación de esta ley tan importante para la ciencia y la innovación en nuestro país, a pesar de que la ministra ya dijo en su momento, nada más aceptar el cargo, que buscaría la unidad y el consenso en la tramitación de esta ley. Tanto fue así que yo misma le agradecí personalmente su intención de consenso, tan necesario además si queremos sacar de aquí una ley que perdure en el tiempo. Ya lo intentaron hacer también el resto de grupos en el Pacto por la Ciencia y la Innovación, en el cual se intentó excluir premeditadamente a Vox. Y cuando nos enteramos tuvimos que perseguirlos por los pasillos prácticamente para poder firmar ese pacto, a pesar de tratarse teóricamente de un gran pacto de todos los partidos, mientras, eso sí, incluían sin objeciones a los bilduetarras y a los enemigos de España. Es decir, nada de lo que prometió la ministra ha ocurrido en la ponencia de esta comisión. Lo que pone de manifiesto, una vez más, que este Gobierno, y concretamente el Partido Socialista, no son de fiar. De nuevo aplican un cordón sanitario y desprecian no a un grupo político, que eso es lo de menos, sino a los millones de españoles que nos han votado. Señorías, ¿qué hacemos? Les persigo por los pasillos. ¿Qué hay que hacer para que dejen de excluir a este grupo parlamentario, que representa a millones de españolas como si fuéramos unos apestados mientras pactan gustosos con los enemigos de España y con los herederos de ETA? ¿Qué tenemos que hacer, señoras del Partido Socialista? Vergüenza. Me daría estar en su piel, si les soy sincera, haciendo un cordón sanitario a un partido democrático que busca el bienestar de España y de los españoles, mientras pactan sin ningún tipo de objeción ni de escrúpulo con aquellos que han asesinado a compañeros suyos hace unos cuantos años. En definitiva, volviendo al tema de la ley, nosotros hemos trabajado, a pesar de su cordón sanitario, y hemos planteado muchas enmiendas, más de 100 páginas de enmiendas orientadas a mejorar el ecosistema de innovación en nuestro país. La situación de precariedad laboral de los científicos, para también reducir la burocracia y, por supuesto, intentando despojar esta ley de toda su injusta y costosa ideología de género. Porque nosotros queremos que los recursos sean para nuestros científicos, no para su ideología. Pero vayamos a las enmiendas que ustedes, como buenos socialcomunistas, han ignorado. Enmiendas en las que pedimos, por ejemplo, ayudar a las mujeres que quieran dedicarse a la ciencia y llegar tan lejos como deseen, facilitándoles el camino. Incluimos algo que se ha ignorado sistemáticamente en esta ley, que son las medidas de aplicación laboral sobre la maternidad, lactancia y adopción, para promover así entornos laborales en los que no haya ningún tipo de discriminación laboral por el cuidado de la familia. Entendemos que al resto de grupos se les haya olvidado hablar de maternidad porque están mucho más preocupados en importar inmigrantes ilegales que en fomentar la natalidad en el pueblo español. También planteamos enmiendas de cara a reforzar que las entidades privadas puedan colaborar por iniciativa propia con personal del sector público, firmando acuerdos de colaboración con la Administración pública. Reclamamos también una igualdad real y efectiva de todos los trabajadores, tanto de actividades de investigación científica y técnica como de prestación de servicios tecnológicos, para que todos tengan las mismas condiciones en materia laboral. También hemos pedido enmendar la situación de aquellos trabajadores con contratos indefinidos asociados a un proyecto científico innovador, para que tengan derecho a que su antigüedad sea calculada teniendo en cuenta la totalidad de la duración de su relación laboral, incluyendo además indemnizaciones acumulables entre contratos concatenados en investigaciones nacionales. También creamos la figura del investigador distinguido, en base a éxitos constatables y computables, para proteger a nuestros más y mejores capaces. Queríamos equiparar en igualdad al personal de investigación hospitalario y del Sistema Nacional de Salud, para que puedan disfrutar de idénticas características y beneficios laborales que el resto de personal investigador. ¿Tan mal les parecen nuestras enmiendas? Señorías, promulgamos también una mejora sustancial del Plan S para mejorar la divulgación de acceso abierto de aquellas innovaciones científicas que hayan tenido fondos públicos. También hemos defendido una inversión mínima de ni más de más y que sea creciente y estable, y que no hagan trampas en esta ley diciendo que blindan la inversión en ciencia, cuando en realidad viene condicionado con letra pequeña a las necesidades de cada ciclo presupuestario. Tampoco queremos que sea anual, sino que proteja a los vaivenes políticos y sea, al menos, plurianual. No podemos planificar nada en materia de innovación si vamos a golpe presupuestario cada doce meses. Y, para terminar, hemos presentado una enmienda completa de transparencia sobre la Agencia Estatal de Investigación para evitar las malas prácticas de algunas entidades y mejorar así la eficiencia y la ejemplaridad de nuestra Administración. ¿Por qué nos vetan todo esto, señorías? ¿Por qué? Porque queremos menos sectarismo en la ley de ciencia y más transparencia, más equiparación laboral, más atención a la maternidad, más incentivos a los mejores y más acceso a la información. ¿Qué medidas de las presentadas les causa tanta acritud, señores del Partido Socialista? ¿Qué intereses espurios esconden para ser tan alérgicos al mérito, a la transparencia, a la accesibilidad y a la equiparación laboral? ¿O es que todo esto no va de ciencia e innovación, sino de un control económico e ideológico también en nuestro sector científico, señores del Gobierno? Desde Vox no vamos a permitir ser vetados por nuestros derechos como parlamentarios, no vamos a permitir más sectarismo en nuestra ciencia y no vamos a permitir que con nuestros votos se aprueben leyes que usan la buena fe, las buenas palabras y los falsos apoyos a los científicos de nuestro país para hacer políticas sectarias de ningún tipo. Mientras el señor Sánchez, el autócrata, está preocupado en eliminar a aquellos que ponen en riesgo su continuidad haciendo cordones sanitarios, como estamos viendo en esta ponencia, pero incluso queriendo ilegalizar a Vox con la misma ansia con la que legaliza a inmigrantes ilegales, pacta con los que quieren destruir España y blanquea a Bilduetarras en las instituciones, pues miles de investigadores en España tienen que abandonar sus proyectos e irse fuera del país a desarrollar su carrera investigadora, porque aquí tenemos un país estancado en la burocracia, sin un ecosistema innovador que aprenda de sus errores ni nos permita avanzar, con un Gobierno y una ministra de ciencia más obcecados en impregnar todo de ideología y en hacer cordones sanitarios a un partido político que en aprobar leyes consensuadas, estables y sólidas con las que podamos de verdad reforzar nuestro sistema científico. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular es el turno del diputado Pedro Navarro. Muchas gracias, presidente. El Grupo Popular empezó la tramitación de este proyecto de ley con la mano tendida al Gobierno, mano tendida desde el principio de voluntad negociadora, y lo hicimos por los derechos laborales de los investigadores predoctorales, por el reconocimiento de la carrera investigadora profesional de todo el personal de investigación, el técnico y el de gestión también, por aquellos, los investigadores hospitalarios que se han dejado la vida los últimos dos años por defender la nuestra, por nuestros investigadores universitarios, esos que representan más del 70% de la investigación pública de nuestro país, y a pesar de todas las dificultades, aquí seguimos con la mano tendida y con voluntad negociadora. Hemos llegado a algunos acuerdos con el Grupo Socialista, al que le tengo que agradecer la voluntad negociadora, menos de los que nos gustaría, debo decirlo, que creemos firmemente que contribuyen a mejorar la ley. Pero no podemos evitar pensar, señorías, que el Gobierno puede hacer mucho más, porque diez minutos de ponencia no son una ponencia, y eso es lo que hemos tenido. Diez minutos de sesión de ponencia. No creo que cuenten ustedes la de Constitución. Y en diez minutos no se negocia una ley de ciencia. Y en diez minutos no se solucionan los problemas, los problemas de la ciencia de nuestro país. Ustedes seguían a la boca hablando de dedicada a pérdida, pues le han dedicado, el Gobierno le ha dedicado un minuto a cada año. El Gobierno nos ha dejado dedicarle un minuto a cada uno de esos teóricos años. Con diez minutos, desde luego, o diez minutos para nosotros, no son un buen síntoma de voluntad para alcanzar acuerdos. Y, repito, es responsabilidad del Gobierno que no de los grupos aquí presentes que sí que nos hemos esforzado. Gracias a la iniciativa del Grupo Popular, más de 30 expertos del sector nos han pedido, nos han exigido, desde su posición privilegiada, que lleguemos a un acuerdo. Por eso, señorías, les digo, y me dirijo fundamentalmente a los grupos que sustentan al Gobierno, que aquí seguimos con la mano tendida, porque entendemos que lo contrario no lo entendería nadie. Si no llegamos a un acuerdo en la ley de ciencia, no lo entenderá nadie. Por eso, les volvemos a pedir apoyo, acuerdo y mantenemos nuestras enmiendas. Por los derechos de todo el personal de investigación, técnicos y de gestión. Por el reconocimiento de los derechos laborales de los investigadores hospitalarios. Por la defensa de la colaboración público-privada, la transferencia del conocimiento y por que ésta llegue a todos los españoles vivan donde vivan, apostando, además, con incentivos fiscales para ello. El Gobierno acertó, renunciando al anteproyecto de ley de Pedro Duque, que no quería nadie. Acertaron apoyando la iniciativa del Grupo Popular para que este Congreso escuchara a aquellos a los que más iba a afectar el cambio normativo. Queda, señorías, ministra de Ciencia, una oportunidad para que las opiniones de estos expertos sean tenidas en cuenta, para que esta ley suponga un cambio real, efectivo en los derechos de todos aquellos que contribuyen al avance de nuestro país desde la investigación. Acierten y hagan suyas, no las enmiendas del Grupo Popular. Me dirijo directamente no a la ministra, sino a las reivindicaciones de los investigadores que han estado fuera de España y que quieren que ese esfuerzo sea tenido en cuenta en su itinerario profesional. La de los sindicatos de los OPIS y fundaciones de investigación. Las de asociaciones de investigadores hospitalarios y personal técnico y de gestión. Las de la conferencia de rectores, sociedades científicas y patronales del sector. Porque esas son algunas de las enmiendas del Grupo Popular. Esas son las propuestas de la sociedad civil que, sin duda, si las tienen en cuenta, harán una ley mejor para un país mejor. Gracias, señorías. Gracias, señoría, por la intervención. Entiendo que va a intervenir también la diputada María Jesús Mora, por el tiempo que queda. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, señorías. Impulso de la ciencia como objetivo común y, para ello, flexibilidad, menos burocracia, más participación del sector privado para incentivar transferencia e innovación, mejorar la transferencia, especialmente en las universidades, más planificación y mejor de las dotaciones presupuestarias, menor coste para las universidades. ¿Les suena? Sí, nos suena. A todos, porque hay una alta coincidencia en los diagnósticos de qué necesita el sistema de ciencia español y qué debe contener una norma que persiga el impulso del mismo. Sin embargo, y deteniéndome en la defensa de algunas enmiendas concretas de mi grupo, dando por defendidas todas las demás, ¿qué tenemos en este momento? La reforma pecaba de falta de ambición cuando entró en esta Cámara y, aunque se han mejorado algunas cosas, no han sido suficientemente receptivos para dar respuesta a los problemas más acuciantes con una norma que pase de las palabras bonitas a la eficacia. No tendremos una norma duradera, flexible, moderna, que dé impulso al sistema de ciencia mientras no resolvamos los problemas de encorsetamiento, rigidez, excesiva burocracia, pobreza de instrumentos jurídicos o poca agilidad de los mismos. Si nos detenemos en palabras bonitas, bien sonantes, pero sin valor normativo, si maquillamos la realidad de las cosas, si ponemos más trabas para la transferencia, no habremos cumplido objetivos. En mi grupo somos conscientes, realistas y responsables, y sabemos que no todo se puede conseguir de una vez, pero hay que ser más ambiciosos, señorías. Este grupo, como ha dicho mi compañero, les ha tendido la mano y no siempre ha encontrado la del Partido Socialista para afrontar pasos firmes que puedan irse completando posteriormente a partir de esta reforma. Me detengo, pues, en algunas enmiendas que merecían una atención y que no la han encontrado hasta ahora, lamentablemente. Podían haber aceptado en sus términos o podían haber ofrecido una transacción. Nada. Ignorar, entre otras, las enmiendas 329, 330, 334 a 338 es ignorar los problemas que tienen y denuncian los agentes del sistema. Nos embarcamos en un trabajo de subcomisión y de reforma legal por ellos y para ellos, no solo para escucharles, sino para atender sus justas y atinadas peticiones. Las universidades, los OPIS también, tendrán problemas para mejorar sus acciones de transferencia, para concurrir a fuentes de financiación, para competir entre ellas y en el ámbito internacional, y eso seguirá repercutiendo en una insuficiente innovación que este país no se puede permitir. Piden más financiación, sí, pero no todo es financiación, y también nos lo dicen. Piden instrumentos normativos que no sean relatos de ficción o cerrojos a la gestión eficaz. Si esto lo dejamos así, no habremos avanzado suficientemente. No se trata, señorías, de modificar leyes, sino reformar lo necesario para transformar y dar soluciones a aquello que no ha funcionado bien. En algunas de estas enmiendas que antes citaba, no hemos encontrado respuesta y no entendemos por qué no se acepta la bonificación del 30% en la Seguridad Social en los contratos del personal investigador. Lo piden las universidades y ya es realidad en algunos contratos predoctorales. No comprendemos por qué siguen poniendo limitaciones en temas que son materia de competencia autonómica, como las retribuciones. Es incomprensible que sigan sin escuchar a los gestores universitarios que advierten de los problemas que tendrán si no se acepta una regulación laboral adaptada a las peculiaridades de la tarea investigadora en enmiendas 334 o 337. Señorías, me lo han escuchado, pero qué de constancia de esto. Cultura escuchó a los artistas y ustedes no escuchan a las universidades, ni a los financiadores privados, ni a los opis. Ya vemos en las ofertas públicas, por ejemplo, el ECCI, contratos indefinidos de siete meses. Es decir, nuevamente podemos colocar al sistema en la tensión de moverse en una realidad paralela a la normativa y eso es, señorías, hacernos trampas al solitario. La 335 y 336 atienden a la gestión, a instrumentos flexibles de gestión, al derecho privado. No le tengan miedo. El derecho privado es un grandísimo instrumento para ser ágiles en la investigación. Ofrecemos una mejor regulación, ofrecemos instrumentos flexibles y no lo han tenido en cuenta. Hemos visto especial preocupación en algunos grupos por aludir a una inexistente propiedad intelectual del sector público. Agradecemos una transacción de última hora corrigiéndolo. Sin embargo, no han atendido nuestra enmienda 338, que da una mejor redacción y un mejor aprovechamiento con instrumentos legales que permiten proteger lo público, los intereses generales en la cesión de derechos a terceros sobre resultados de la actividad investigadora. Y ahí se ha hecho el silencio. Señorías, sin embargo, agradecemos el trabajo. Agradecemos el trabajo de los grupos y no damos por cerrada la tarea. Hacemos, como ya mi compañero señalaba, una apelación al Gobierno y a los grupos de apoyo. Estamos a tiempo. Queda un trámite por delante para reflexionar y seguir mejorando el texto de la reforma. No se lo pedimos nosotros, el PP. Se lo piden los investigadores, las empresas innovadoras, los agentes públicos de investigación. Creemos sinceramente que la ministra tiene voluntad de hacerles caso a todos ellos. Esperamos que así lo manifiesten ustedes con su voto afirmativo esta tarde a nuestras enmiendas o con una propuesta alternativa o de aquí a la tramitación en el pleno en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por la intervención. Finalmente, por el Grupo Socialista, es el turno de la diputada Sandra Huaytán. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hoy por fin damos un paso más y definitivo para la aprobación de la modificación de la Ley de la Ciencia. Y el Gobierno, pero también este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, lo tenemos claro. Y una vez más, y como siempre, decimos sí. Decimos sí a la ciencia, sí al personal científico, sí a la estabilidad y dignidad laboral y sí a la transferencia de conocimiento. Y decimos sí por todas aquellas vocaciones científicas que se han visto maltratadas durante muchos años, por todos aquellos científicos y científicas expulsados del país para darles una oportunidad digna de retorno. Decimos sí por todos aquellos que con ilusión empezaron la carrera científica en nuestro país y que durante muchos años tan solo se han visto acompañados de su vocación. Y decimos sí por todas aquellas y aquellos que amamos la ciencia, pero también por todos aquellos y aquellas que están implicados en ella. También decimos sí por todos aquellos que creen que la ciencia es un trampolín social y económico y de conocimiento. Y por todo esto decimos sí a la modificación de la Ley de la Ciencia. Es verdad que esta ley es posible gracias al empuje del Gobierno, pero también queríamos dar las gracias a las enmiendas recibidas por los diferentes grupos parlamentarios, que con sus aportaciones han enriquecido, obviamente, a la ley. Y estamos contentos también del talante de la mayoría de grupos parlamentarios. Y queremos agradecer también a todos los grupos su trabajo sincero hasta llegar a acuerdos. Y, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, también queremos dar las gracias a las aportaciones de la sociedad civil que han sido escuchadas, incorporadas y que, sin duda, han mejorado el texto. Muchos grupos marcamos ya un compromiso claro con la ciencia al aprobar el Pacto por la Ciencia y el documento de la subcomisión sea teniendo en cuenta para la redacción de esta modificación de la ley o para la redacción de las enmiendas. Por esto, esta ley es una ley de todos y todas. Y, sobre todo, será una ley para y por los científicos y científicas de este país. Una ley para el sistema de ciencia y tecnología que, al final, es para los que trabajamos. Ha sido una ley trabajada y consensuada, donde se han recibido 383 enmiendas, de las cuales se han aprobado 30 y se han transaccionado 64 con la mayoría de grupos parlamentarios. Y, sí, hablamos de la gran mayoría de grupos parlamentarios. Hablamos de todos aquellos que apuestan por la ciencia, que apuestan por su presión científica y han pactado con este grupo parlamentario para mejorar la ley, para que esta ley sea un fiel reflejo de las necesidades de la ciencia de nuestro país. Y, no, no hemos pactado esta ley con aquellos que apoyan las pseudociencias ni con aquellos que buscan bronca o enfrentamiento. Señora Borrás, no hace falta que le explique mucho si ha visto usted misma su propia intervención. Porque, señorías de Vox, para legislar en ciencia, primero se tiene que creer en ciencia. Se tiene que creer no tan solo en ella, sino que se tiene que demostrar con acciones. Y ustedes demuestran un día sí y un día también que ustedes no creen en la ciencia ni en el personal científico ni en sus descubrimientos. Hemos pactado con todos los que quieren una ciencia mejor, con todos aquellos que trabajan por el acuerdo y el pacto. Los que buscan odio y crispación no nos aportan nada ni a nosotros ni a nuestra ley. Por lo tanto, ni tan solo los hemos escuchado. Esto hace que la ley sea de todos aquellos que trabajamos para mejorar la vida de las personas. Esta ley es de todos los grupos parlamentarios que hemos apoyado y hemos aportado. Porque hemos tenido voluntad de diálogo y acuerdo y, una vez más, se ve recogida en una ley. Y, en este caso, la modificación ha sido la ley de la ciencia, tecnología e innovación. Y, señor Navarro, no me diga que la ley se ha tratado en diez minutos en una polencia. No me haga demagogía ni trampas al solitario. Usted sabe cómo se trabajan las leyes y cuántas horas de negociación ha habido detrás. Por lo tanto, no me haga sonreír, por lo menos. Y tenemos claro que esta ley tiene que recibir un apoyo unánime o, como mínimo, amplio de los grupos parlamentarios, ya que viene a dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras y a garantizar una financiación pública creciente y estable en I más D más I, alineada con los objetivos de la Unión Europea. Recuerden el famoso 1,25% de financiación pública del 2030. Y yo me pregunto, ¿quién puede votar en contra de dignificar la carrera científica? ¿Quién puede votar en contra de una financiación pública creciente y estable? Aquellos que no voten a favor tendrán que explicarlo muy bien, porque esta modificación de la ley es objetivamente buena para el sistema de ciencia de nuestro país. Si estamos con la ciencia, debemos votar sí a esta ley, sí a blindar la inversión en ciencia. Todas y cada una de las propuestas que se incluyen en la modificación de la ley son con objetivos muy claros. Mejorar la carrera científica, reducir los trámites administrativos y mejorar y estabilizar la inversión. Y para conseguirlo se han introducido una serie de medidas pactadas con los grupos y con las asociaciones y entidades científicas, poniendo el foco en cuatro puntos en concreto. La carrera científica, dotándola de más estabilidad, dando más oportunidades y derechos al personal investigador que reduzca la precariedad y que atraiga talento. Con un nuevo contrato indefinido alineado con la reforma laboral, nuevo itinerario postdoctoral para dar estabilidad, nuevo derecho a la indemnización por predoctorales y postdoctorales, nueva definición de la figura del investigador distinguido y reconocimiento de la experiencia dentro y fuera de España con los quinquenios. Y por primera vez se reconoce el personal investigador sanitario. Segundo punto, la reducción de la carga administrativa. Saben ustedes que ha sido altamente demandada por los grupos de investigación. Tercero, incentivar la transferencia de conocimiento. Con los nuevos exenios de transferencia que estimularán el traslado de conocimiento y la innovación a empresas y a la sociedad. Y por último, reforzar la igualdad efectiva, dándole seguridad jurídica, obligando a contar con un plan de igualdad evaluable anualmente, creando un distintivo de igualdad para los centros y universidades y eliminando los sesgos en los procesos de selección y evaluación que aún se da en algunos casos. En definitiva, carrera científica estable y digna, reducción de carga administrativa, transferencia de conocimiento y alcanzar igualdad efectiva. ¿Quién no está de acuerdo con estos cuatro puntos? Miren, señorías, cuando acabe nuestra trayectoria política, tendremos que hacer balance de nuestras propuestas y nuestras aportaciones. Este grupo parlamentario y yo personalmente estamos seguros que hemos hecho cosas bien y cosas que no han estado bien. Pero de lo que sí estamos seguros es que estaremos orgullosos de muchas cosas de las que hemos aprobado. Y una de las cosas que estaremos orgullosos es de esta modificación de esta ley que dota de dignidad profesional a los investigadores y dota estabilidad a la carrera científica. El resto de grupos parlamentarios, yo creo que la mayoría en este proyecto de ley se sentirán también orgullosos como nosotras y nosotros. Se tendrá que ver los que votan en contra si se sienten en esa misma línea. Por lo tanto, señorías, hagamos política útil para las personas, no política de confrontación y estéril. Sintámonos orgullosos y orgullosas de nuestro paso por la política, de nuestro papel legislando. Trabajemos para blindar por ley un sistema que tenga recursos suficientes para seguir creciendo. Aprovemos leyes que mejoren la vida de los científicos y científicas de nuestro país. Por lo tanto, digamos sí a la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por la intervención. Hacemos un receso de cinco minutos para que ordenéis las votaciones, ¿de acuerdo? Gracias, señorías. Gracias. 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 Bueno, yo creo que ya estamos todos. Si os parece, comenzamos. Las enmiendas transaccionales se votan al final y hay una técnica también que tiene que votarse. Por lo tanto, yo no voy a leer las transaccionales, voy a leer las que vamos a votar ahora, ¿sí? Que son el resto. De acuerdo, comenzaríamos, por tanto… Señorías, ¿ya estamos? ¿Sí? Bueno, comenzaríamos, por tanto, con la enmienda 81. ¿Sí? La enmienda 81. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos. ¿Cuál está rechazada? Seis votos a favor, 22 en contra, dos abstenciones. Quedaría rechazada. ¿Enmiendas 82 y 83? ¿Votos a favor? 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 ¿Votos en contra? Si hay abstenciones, queda rechazada. Enmiendas 86 y 89. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con dos votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones, queda rechazada. Enmienda 91. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con siete votos a favor, 18 en contra y 11 abstenciones, queda rechazada. Enmienda 95. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 16 votos a favor, 19 en contra y una abstención, queda rechazada. Enmiendas 96 y 97. ¿Se votan juntas? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y abstenciones? ¿Abstenciones? ¿4, 5, 9, 10, 11 y 12? ¿12 en la edición? No. ¿Cuánto es? ¿12? Con lo cual queda rechazada. ¿Queda rechazada? Pasamos a las del Grupo Popular Ciudadanos. 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 ¿Abstenciones? Un voto a favor. 18 en contra. Y 15 de abstención. queda rechazada. Enmienda 20. ¿Votos a favor? Seis. Veinte. ¿La 20? ¿Sí? ¿Votos en contra? Diez y siete, dieciocho. ¿Abstenciones? Nueve, diez, once y doce. Seis votos a favor, dieciocho en contra, doce abstenciones, queda rechazada. La enmienda número 30. ¿Votos a favor? Dos. ¿Votos en contra? Dieciocho, diecinueve. ¿Abstenciones? Perdón. ¿Abstenciones? Ahora sí. Nueve, nueve. ¿Votáis todos los de los brazos? Nueve, cuatro, trece. Con dos votos a favor, veinte en contra y catorce abstenciones, queda rechazada. Enmiendas once y doce. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Nueve, diez, once y veinte y cuatro. ¿Abstenciones? Nueve, diez, once. Con un voto a favor, veinticuatro en contra y once abstenciones, queda rechazada. La veintiuno. Enmienda veintiuno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con un voto a favor, treinta y tres en contra y una abstención, queda rechazada. Enmienda treinta y dos. ¿Votos a favor? Una. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con un voto a favor, 23 en contra y 12 abstenciones. Queda rechazada. Pasamos a las del grupo plural. Enmienda 133. ¿Votos a favor? 10, 11. ¿Votos en contra? 17, 18, 19. ¿Abstenciones? Hay cinco, perdón, 23. ¿Y abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones, perdón? Una, ¿no? Ah, una. 11 votos a favor, 23 en contra, una abstención. Queda rechazada. Enmiendas 137 y 146. Sí, 137 y 146. ¿Votos a favor? Uno, dos. ¿Votos en contra? 18, 17, 18. ¿Abstenciones? Ah, chato. ¿Y abstenciones dos? No, abstenciones, ahí. Seis. Seis. Las abstenciones. Abstenciones, por favor, otra vez. Ah, y vosotros. Seis. Entonces, son... Sí. Dos, sí, es 28, no, es seis abstenciones. Dos votos a favor, 28 en contra, seis abstenciones. Queda rechazada. Enmienda 145. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Uno. ¿Votos en contra? 18, 19, 28. ¿Abstenciones? Sí. Un voto a favor, 28 en contra y seis abstenciones. Queda rechazada. 155. Enmienda 155. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? 22. 22. 25. 22. 22 abstenciones, 14 votos en contra. Queda rechazada. Enmienda 138. ¿Votos a favor? 4, 5, 6. 6. ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? 3. 6. 6 votos a favor, 27 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada. Enmienda 163. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 15 votos a favor, 18 en contra, 3 abstenciones, queda rechazada. Enmienda 169. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? 13, abstenciones, 22 quedaría, por lo tanto, rechazada. Enmiendas 131 y 132. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 27 en contra, abstenciones, 4 queda, por lo tanto, rechazada. Enmiendas 134 y 164. ¿Votos a favor? 6, votos en contra, 18, abstenciones, 12, por lo tanto, queda rechazada. Enmiendas 165 y 168. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? 27 abstenciones, 4, 5, 6, 7 y 8. Un voto a favor, 27 en contra, 8, abstenciones, queda rechazada. Enmiendas 140. ¿Votos a favor? 140. 2. ¿Votos en contra? 18 en contra, abstenciones, 16, 16, queda, por lo tanto, rechazada. Enmiendas 142. ¿Votos a favor? 16, votos en contra, 16, 16, 14, 13, 14, abstenciones, 5, por lo tanto, queda aprobada. Enmiendas 144. ¿Votos a favor? 2. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 21. Queda por lo tanto rechazada. Pasaríamos a votar ahora las enmiendas de los diputados Ferranbel, Miquelio Valencia y Sergi. Enmienda 233. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? 4, 5, 6. 6. Quedaría por lo tanto aprobada. 15 votos a favor, 14. ¿En contra? 6. ¿Abstenciones? Enmienda 245. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? 13, 22, 21, 27. ¿Abstenciones? 4, 5, 6, 7, 8. 8. Queda por lo tanto rechazada. Enmienda 253. ¿Votos a favor? 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 9, 4, 13, 14. ¿14? Quedaría por lo tanto rechazada. 235. ¿Votos a favor? 235. ¿Votos a favor? 1, 2, 2. ¿Votos en contra? 9, 13, 22. ¿Abstenciones? 9, 10, 11, 12. 12. ¿Queda por lo tanto rechazada? 238. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 17, 18, 18. Ah, no, perdón. ¿Y 4, 18, 4, 22? 22 en contra. ¿Abstenciones? 4 y 5. ¿El PNV en esta...? ¿Has votado abstención? Estamos en la 238. 238. Entonces son 10 a favor, 22 en contra y... ¿Cuántas abstenciones? ¿Podemos volver a repetir abstenciones? ¿Abstenciones? No, 4. 4. Queda rechazada. Enmenda 241. ¿Votos a favor? 9. 9. ¿Votos en contra? 17, 18, 18, 22, 23. 23. ¿Abstenciones? 2. Queda por lo tanto... 3. Ah, perdón. 4. 4, 4, perdón. Queda rechazada. 252. 252. ¿Votos a favor? 10. 10. ¿Votos en contra? 22. ¿Abstenciones? 4. 4. Queda por lo tanto rechazada. Enmenda 234. ¿Votos a favor? 1. ¿2? 2, perdón. ¿Votos en contra? 18. ¿Votos en contra? 28. ¿Abstenciones? 6. Queda por lo tanto rechazada. Enmenda 243. ¿Votos a favor? 10. ¿11? 11. ¿Votos en contra? 18. ¿Abstenciones? 4, 5, 6 y 7. 7. Queda por lo tanto rechazada. Enmenda 250. ¿Votos a favor? 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 4, 18. 18. ¿Votos en contra? 11, 13, 5, 18. ¿Abstenciones? Ninguna. Ninguna. Al haber empate todos han votado en el mismo sentido, con lo cual hay que ponderar con el resultado en pleno. Ha habido empate, son 18, 18, hay que ponderar con los… Entonces, en el primer grupo de los síes estaba el grupo popular, ¿no? Sí, que repetimos. Vamos a repetirla para que quede claro que el grupo… Sí, no es una repetición, pero es simplemente para saber qué grupos estaban en cada grupo para hacer la ponderación. No es una repetición de la votación, pero es simplemente para verificar qué grupos estaban en cada uno de los grupos para hacer la ponderación con pleno. Entonces, ¿a favor? ¿Cuál es el PP? 250, sí. 250. Son 88, más Ciudadanos, Ciudadanos, PNV y el QR. Con lo cual voy a coger la calculadora, les voy a asegurar que en estos casos… ¿Podemos también? No, no, Podemos, Podemos, ¿estabais en otro punto? Sí, a favor. ¿Estáis a favor también? Vale. A ver, a ver, ¿por qué no suma eso y vos que si estábamos antes? Ah, bueno, sí, también, ¿verdad? 120 y 152. Son 172 por un lado. El grupo republicano estaba con los síes, ¿verdad? Grupo republicano. Grupo republicano. El grupo republicano, ¿estabas con los síes? Sí. ¿Era sí? Por favor. Sí, digo, sí. No era Vox y… Ya, ¿y todos los demás al móvil? ¿También hace empate? ¿También hace empate? ¿Tenemos empate? Hay sobre empate. ¿Tenemos empate también en la ponderación? No, porque Bidu no está y son 5 más. ¿Y tú sabes cuánto? 5 más. Con lo cual no podemos… Sí, son 749 porque vosotros no tenéis, os falta un diputado. Claro. Con lo cual habría que repetir la votación ahora una segunda vez porque no podemos resolver el problema. Bueno, hay empate otra vez, por lo tanto hay que repetir la votación. Sí, no es que haya empate, es que no podemos resolver el empate ponderando con pleno porque da exactamente el mismo resultado. Con lo cual hay que hacer una segunda votación y pasado un tiempo, si os parece, al finalizar la sesión, una tercera. Si sigues dando empate sería negativo, ¿vale? Se rechazaría. Tenéis tiempo para pensarlo al final. Bueno, ¿hacemos una segunda votación ahora? Esta es la primera vez. Sí, esta es la primera vez. Quiero anunciar que es la primera vez que le pasa al letrado esto, o sea que estamos frente a un hecho nuevo. Claro, pero se ha ponderado. No, pero por eso yo… Por eso. Se ha ponderado con… Sí, no, porque es que… Pero es que el grupo Unidas Podemos no tiene la totalidad de sus diputados. En total son 349. Sí, hacemos una segunda votación. Bueno, hacemos una segunda votación para comprobar que continúa el empate. Votos a favor. ¿Votos a favor? Igual. 18. ¿Votos en contra? Ah, solo 13. Entonces ya no hay empate. ¿Y abstención? ¿Y abstenciones? Con lo cual es un sí. Con lo cual queda aprobada. ¿Cuál es? La 250. La 250. Era el 250. No sé, luego lo miramos. Ah, 252, ¿no? Ahora. El 246 ahora. No, no, sí, es el 250 hemos votado. Sí, hemos votado la 250. Vamos a la 246. Sí. ¿Votos a favor? 10, 11. 11. ¿Votos en contra? 18, 18. 18. ¿Abstenciones? No, no. Perdón, 19. ¿Abstenciones? 5, 6. 6 queda rechazada. Enmienda 99. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 13, 9, 22, y 5, 28, sí. ¿Cuánto? 28. 5 a favor, 28 en contra. ¿Abstenciones? 3. 3 queda, por lo tanto, rechazada. Enmienda 118. ¿Votos a favor? 4, 9, 10. 10, votos en contra. 20, 22, y 23. 23. ¿Abstenciones? 3. 3 queda, por lo tanto, rechazada. Enmienda 102. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? 20, 22. 23. 23. ¿Abstenciones? 4, 5, 6, 7, 8. 8 queda, por lo tanto, rechazada. Enmienda 107. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? 18, 19. 19. ¿Abstenciones? 10, 14, 15, 16. 16. 16 queda, rechazada. Enmienda 111. ¿Votos a favor? 5, 10. 10. 10. ¿Votos en contra? 13. 13. ¿Abstenciones? 9, 10, 11, 12, 13. 13. También queda, por lo tanto, rechazada. Enmienda 126. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? 4, 5, 6, 7. Entonces, hay empate. Habría empate. Serían 14, 14 y 7. Entonces, en este caso, han votado que no el grupo socialista. Son el grupo grande, el grupo socialista y el mixto. No, que son 131. Y del otro lado está el PP y Vox, que son... 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 Pero 88, 52... 142. 142. Por lo cual, es... ¿Quién había aprobado? ¿Quién había votado que sí? El PP y Vox. ¿El PP y Vox era votado favorable? Sí, sí, sí. El PP y Vox, votado favorable, ¿no? Por lo cual, son 140 contra 131. Luego se aprobaría. Luego quedaría aprobada. Sí. 126, sí. Sí. 140, que sería el 88 del PP y 52 de Vox, frente a 120 del grupo socialista más los 11 del grupo mixto. Sí. ¿Queda claro? Bien. Vamos con la 101. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? 22. 23. 23. Abstenciones. 4, 5, 6. 6. Queda, por lo tanto, rechazada. ¿Cuál estamos ahora? A 123. Vamos, 123. ¿Votos a favor? 5, 9, 14, 15, 16. 16. ¿Votos en contra? 13, 14, 15, 16. 16. Otra vez, abstenciones. ¿Abstenciones? Vosotros os abstenéis. 4. 4. Vamos a ver. 14, 16. 16 eran, 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 el, populares, son, eso ya son 140 y, y ciudadanos, 149. ¿Cuánto más? ¿Era el plural, ¿verdad? Y el plural, sí. Y el plural era más doce. Son ciento sesenta y uno. Y en el bando del no estaría el grupo socialista, ciento veinte, más, eran catorce, era el PNV. ¿Quién había votado que no? ¿Quién había votado además que no? Y PNV y quitarte. Y quitarte. Con lo cual son ciento treinta y uno. Más trece. Más seis. ¿Quién había votado? Perdón, presidente. Sí. Es la ciento veintitrés. La ciento veintitrés. No puede quedar aprobada. ¿Perdón? No. No, porque esta no estaba empatada. ¿Estaba empatada esta? Sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Porque era empatada por esta. Sí, 16 y 16 y luego, sí. Vamos a la ciento veintidós. Vamos a la ciento veintidós, por lo tanto. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? La ciento veintidós. Ciento veintidós. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Eso es. Sí. Sí, aprobada. Vamos con la ciento veintidós. Sí. ¿Votos a favor? Sí. Cinco, seis. Seis. ¿Votos en contra? Trece, catorce. Catorce. Quince, quince. Abstenciones. Quince. No, catorce. Quince. Quince. ¿Abstención? Ah, abstención. Sí, entonces quince. Quince queda rechazada. La ciento veintidós. Ciento veintiocho. ¿Votos a favor? Seis. Seis. ¿Cuántos? Seis. Seis. ¿Votos en contra? Trece, catorce, quince y no, veinticuatro. Veinticuatro. ¿Abstenciones? Seis. Seis. Queda, por lo tanto, rechazada. Ciento treinta. ¿Votos a favor? Uno. ¿Votos en contra? Trece, catorce, veintiocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Veintiuno. ¿Abstenciones? Nueve, trece, catorce. Catorce. Queda, por lo tanto, rechazada. Ciento veintinueve. ¿Votos a favor? Diez, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Diecisiete. ¿Votos en contra? Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. ¿Abstenciones? Diecisiete. Cero. ¿Cuántas? Cero. Cero. Queda, por lo tanto, rechazada. Ciento ocho y ciento diecisiete. ¿Votos a favor? Tres. Tres. ¿Votos en contra? Trece, catorce, quince. 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 ¿Abstenciones? Catorce y cuatro, dieciocho. Dieciocho, por lo tanto, queda rechazada. Ciento nueve. ¿Votos a favor? Diez, once. Ah, no, once, once y los otros quince. Quince. Votos en contra. Dieciocho, diecinueve, veinte. Veinte. ¿Abstenciones? Una. Una. Queda, por lo tanto, rechazada. Enmienda ciento diecinueve. ¿Votos a favor? Nueve, quince. Quince, diecinueve. Votos en contra. Trece, catorce, quince. Quince. ¿Abstenciones? Una. Una. Queda, por lo tanto, aprobada. Enmienda ciento diez. ¿Votos a favor? Cuatro. Cinco. 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 ¿Votos en contra? Catorce. 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 Abstenciones. Catorce. Quince. Diez. Quince. Ah, dieciséis. Dieciséis. Queda, por lo tanto, rechazada. Enmiendas ciento seis, ciento doce y ciento veintisiete. ¿Votos a favor? Sí, sí, separarlas. ¿Separarlas? Vale. A las tres. Pues la ciento seis por un lado. Ah, ciento seis por un lado y por otro. No, la ciento seis y la ciento veintidós por un lado. Vale. Vale. Pues ciento seis y ciento doce. ¿Votos a favor? Dos. Dos. ¿Votos en contra? Veintidós, veintitrés. Veintidós. ¿Abstenciones? Cinco, seis, siete, cuatro, diez, once. Once. Queda, por lo tanto, rechazada. Vamos a votar la ciento veintisiete. ¿Votos a favor? Ciento veintisiete. Dos. 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 ¿A favor? ¿En contra? Veintidós, veintitrés y veinticuatro. Veinticuatro. ¿Abstenciones? Nueve y diez. ¿Cuántas? Diez. Diez, por lo tanto, queda rechazada. Enmienda ciento veinticinco, a favor. Sois cuatro. Cuatro. ¿En contra? Dieciocho y veintidós y cinco, veintisiete. Veintisiete. Veintiocho, perdón. Veintiocho, perdón. ¿Abstenciones? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Queda rechazada. Y quedaría la ciento veinticuatro. Y quedaría la ciento veinticuatro. Sí, perdón. Ciento veinticuatro. ¿Votos a favor? Son nueve y cuatro. ¿Cuántas? ¿Once? No, 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 no más. Nueve, nueve y quince. Quince. ¿Votos en contra? Trece, catorce, quince. ¿Y abstenciones? ¿Y abstenciones? Seis. Hay empate. Quince, quince y seis. Entonces, en este caso es el gruposocialista.com. Trece. ¿Y quién es más? El plural y... A ver, vamos. ¿Quiénes estaban en contra? ¿Quiénes estaban en contra? ¿En contra? Evita. Es simplemente para verificar la operación. Y el propio... Sí, sí, sí. Es que, sí. Y los otros también son... Entonces, son ciento veinte. Más trece. Son ciento cuarenta y cuatro, ¿no es? Y los que estaban a favor es el grupo popular. Podemos. Podemos. Y Ciudadón. Ciudadón. Es apasionante. ¿Cuál es esta? Son ciento trece. Con lo cual ganan... Ganan los nueve. Ganan los nueve. A ver, un segundo. Ganan. Ocho. 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 Tres más nueve. Son ciento trece. ¿No quedan? Ganan los nueve. Son ciento veinte. Más el mixto, once. Más el trece. Y Cano trece. Ciento cuarenta y cuatro. Quedaría rechazada con ciento treinta a favor y ciento cuarenta y cuatro en contra. Vamos a la enmienda sesenta y uno, por tanto. ¿A favor? ¿A favor? Sesenta y uno. Vamos al grupo plural. Pasamos a la sesenta y uno. ¿Cuánto? ¿Vosotros también estáis a favor? Sí. De esta. Vale. Entonces, son quince. Quince. ¿Votos en contra? Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veinte. ¿Abstenciones? Abstenciones. Ninguna. Alguien no ha votado. Alguien no ha votado. Vamos otra vez. Alguien no ha votado, pero no es obligatorio votar. El PNV vota que sí, entonces ya no. Ha votado que sí. Vale. Entonces, no. Son dieciséis a favor, veinte en contra y sin abstenciones. Rechazada. Enmienda sesenta y seis. A favor. Nueve. Nueve. Cuatro. Seis. Dieciséis. ¿Cuánto? Dieciséis. Dieciséis. ¿En contra? Veintiuno. Dieciocho. No, veintiuno. Veintiuno. ¿Abstenciones? No, es que en el primero Ciudadanos no votó. En el primero eran quince. Quince, veintiuno. Los siete eran quince. Quince. Quince, entonces, veintiuno. Y será abstenciones. Queda rechazada. Sí. Enmienda sesenta y siete. A favor. Cuatro, cinco y seis. Seis. ¿En contra? Veintidós. Veintitrés. Veintitrés. ¿Abstenciones? Siete. Siete. Queda rechazada. Sesenta y cinco. Vox no ha votado. ¿Habéis votado esta última? No, no supongo que había votado. Solo un diputado vuestro. Vale, bueno, pues treinta. Treinta. Queda rechazada de todas maneras. Son dos abstenciones. Sí. Vamos con la sesenta y cinco. ¿A favor? Dos. Dos. No, no, no. Y por otro está en el segundo. Seis. Seis. ¿En contra? Veintidós. Veinticinco. Veintisiete. 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 Abstenciones. Tres. Tres. Queda rechazada. Enmienda setenta y dos. A favor. Cinco. Seis. Seis. En contra. Veintidós. 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 Abstenciones. Cinco. Seis. Siete y ocho. Ocho. Queda rechazada. Sesenta y dos. A favor. Cuatro. Cinco y seis. Seis. En contra. Veintidós. 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 Abstenciones. Ocho. Ocho. Queda rechazada. Setenta y seis. A favor. Nueve, diez, once, y cuatro, y quince. En contra. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Abstenciones. Abstenciones. Queda rechazada. Setenta. A favor. Seis. Seis. En contra. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Abstenciones. Nueve, diez, once. Queda rechazada. Setenta y tres. A favor. Cuatro. Cuatro, cinco, y seis. En contra. Veintidós. Veintisiete. Veintisiete. Veintiocho. Abstenciones. Dos. Dos. Queda rechazada. Enmienda setenta y cuatro. A favor. Seis. Diecinueve. Catorce, quince, dieciséis. Dieciséis. En contra. Dieciséis. Trece, quince, quince, dieciséis. 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 Eran quince antes. Eran quince antes. A ver. Sí, ha habido un problema en el cómputo. Se puede repetir. Sí, repetimos. A favor. Setenta y cuatro. Sí, setenta y cuatro. A favor. Diez. Son nueve, diez, once, 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 once. Quince. Quince. En contra. Trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis. Abstenciones. Cinco. Cinco. Queda, por lo tanto, rechazada. Enmienda, setenta y ocho. A favor. Cuatro, cinco, seis. Seis. En contra. Dieciocho, diecinueve. Diecinueve. Abstenciones. Nueve, diez, once. Once. Queda rechazada. Setenta y cinco y setenta y nueve. A favor. Sí, a favor. Dos. Dos. En contra. Dieciocho, diecinueve. Ah, y nueve, veintiocho. 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 Abstenciones. Cuatro, cinco y seis. Seis quedan rechazadas. Enmienda, trescientos ochenta y tres. ¿Existe también? Sí, sí, sí. A favor. Uno. Uno. En contra. Veintiocho, diecinueve. Veintiocho, veintiocho. Diecisiete. Diecisiete. A veintisiete, perdón. Abstenciones. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Queda, por lo tanto, rechazada. Enmienda, ochenta. A favor. Uno. ¿En contra? Dieciocho, diecinueve. Veintiocho. Veintiocho. Abstenciones. Cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Queda rechazada. Enmienda, sesenta y cuatro. A favor. Cinco. Cinco. ¿En contra? Tres, catorce. Catorce. Abstenciones. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Diecisiete. Queda rechazada. Vamos a ver. Sesenta y ocho. Sesenta y ocho. A favor. Uno. Uno. ¿En contra? Veintidós. Veintidós. Abstenciones. Nueve, diez, once, doce, trece. Trece. Queda rechazada. Enmienda, setenta y uno y setenta y siete. A favor. Cuatro, cinco. Cinco. ¿En contra? Veintidós. 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 Veintinueve. Abstenciones. Dos. Dos. Queda rechazada. Enmiendas del Grupo Republicano. La enmienda, doscientos treinta y uno. A favor. Cinco, seis, cinco y ocho. Nueve. En contra. Trece. Trece. Abstenciones. Nueve, catorce. Trece, catorce. 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 Queda rechazada. Grupo Confederado de Unidas Podemos. Treinta y siete. ¿A favor? El PNV vota a favor. 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 Vamos a la enmienda 54. El PNV vota a favor. 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 31. Ninguna abstención. Quedan rechazadas. Y el resto de enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿22 en contra? ¿Abstenciones? 9. Quedan rechazadas. Pasamos al Grupo Popular. Enmienda 290. ¿Votos a favor? 10. 11. 11. ¿Votos en contra? 17. ¿Abstenciones? 8. Queda, por tanto, rechazada. Enmiendas 297 y 301. ¿A favor? 15. ¿En contra? 18. ¿Abstenciones? 2. ¿Queda rechazada? Es que no la veo. ¿Verdad? Que no hubiera votado, ¿no? Sí. Es que no. Ah, abstención. Pues son tres, entonces. Son tres abstenciones, entonces. Igualmente queda rechazada. Enmienda 305. ¿A favor? 15. 16. ¿En contra? 17. 18. 18. ¿Abstenciones? 2. 2. Rechazada. 330. ¿A favor? 14. 15. 16. 16. ¿En contra? 18. 18. ¿Abstenciones? 2. 2. Rechazada. 336. ¿A favor? 15. 15. ¿En contra? 17. 18. ¿19? 20. 20. El PNV... ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? 1. 1. Queda rechazada. 338. ¿A favor? 10. 10. ¿En contra? 38. 38. 338. ¿En contra? 17. 18. ¿19? 19. ¿Abstenciones? 6. 7. 7. Queda rechazada. Enmiendas 273 y 275. ¿Votos a favor? 9. 9. ¿En contra? 20. ¿Abstenciones? 6. 6. 6. Queda rechazada. Enmiendas 326. ¿Votos a favor? 9. 9. ¿En contra? 10. ¿Y 8? 4. 22. 23. 24. 25. 25. ¿Abstenciones? 1. Queda rechazada. 293 y 299. 6. 6. 5. Perdón. A favor. Ya estamos. Sí. Perdón. Estamos 293 y 299. ¿Votos a favor? Ah, votos separados. Pues vamos con la 293. Perdón. ¿A favor? 15. 15. ¿En contra? 17. 17, 18, 19, 20. 20. ¿Abstenciones? 1. 1. Rechazada. Vamos con la 299. ¿A favor? 19. 16. 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 17. 17. No, 299. 299. Votos negativos. Votos negativos. A favor, 19. Votos negativos. 13, 14, 15, 16. 16. ¿Abstenciones? 1. Quedaría, por lo tanto, aprobada. Sí. Enmenda 320. ¿Votos a favor? 15. Ah, no. 10. Sí, 10. 10. Bueno, ¿Venegar, sí? Ah, no, sí, entonces son 11. Son 11 a favor. ¿En contra? 18, 17, igual, 5, 23, 24, 25. 25. ¿Abstenciones? 1. Rechazada. ¿Por qué va a salir? Ah, 24. 24, perdón. 325. ¿Votos a favor? 9. 9. 10. Ah, perdón, 10. ¿Votos en contra? 17, 18, 18. 24. 23, 24. 24. 24. ¿Abstenciones? 1. Rechazada. 281. ¿Votos a favor? 14. 14. ¿Votos en contra? 18, el, el, el... Esto es 18, 19, 20. 20. ¿Abstenciones? 2. Queda rechazada. ¿Dónde estamos? 337. 337. ¿Votos a favor? Perdón, ¿35 falta? Ah, sí, perdón. Sí, falta 35. ¿Votos a favor? 9. 9. ¿Votos en contra? 18. 18. ¿Abstenciones? 8. ¿8? 9. 9. 9. 9. ¿Vellazada? Ya no veo. 337. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 18. ¿Abstenciones? 9. Queda rechazada. 287. ¿Votos a favor? 11. ¿En contra? ¿Cuántos? ¿Cuántos en contra? 17 y 15. ¿23, no? 24. ¿24 en contra? ¿Abstenciones? 2. Queda rechazada. Enmiendas 279, 280, 298, 304 y 318. Bueno, votamos primero la 298. 298. ¿Votos a favor? 9, 4, 13, 14, 15, 16. 16. ¿Votos en contra? 13, 15. ¿15 abstenciones? 5. Queda aprobada la 298. El resto, 279, 280, 304 y 318. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 17, 18, 19. ¿19? ¿Abstenciones? 6. Queda rechazada. Enmiendas 282, 86, 92, 95 y 317. ¿Votos a favor? 15, 16. ¿Votos en contra? 15, 16. ¿Votos en contra? 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿20? ¿Abstenciones? 0. ¿Cero? Cero. Queda rechazada. Enmiendas 291. ¿Votos a favor? 15, 16, 17, 21. ¿Votos en contra? 13, 14, 15. ¿15? 15. ¿Abstenciones? 0. ¿Cero? Queda aprobada. Enmiendas 308 y 316. ¿Votos a favor? A favor. ¿A favor? 308 y 316. 10. ¿Votos en contra? 17, 17, 18, 19, 24. ¿24? ¿Abstenciones? 2. ¿2? Queda rechazada. 302. ¿Votos a favor? 9, 10, 10. ¿10? ¿Votos en contra? 17, 18, 19. ¿Abstenciones? 7. ¿7? Rechazada. Enmiendas 322. ¿Votos a favor? 10. ¿10? ¿Votos en contra? 18, 18, 20, 23. ¿Abstenciones? 3. ¿3? Rechazada. Enmiendas 289, 294, 309, 314 y 319. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 17, 18, 19. ¿Abstenciones? 6, 5, 6, 7. ¿7? Rechazada. Enmiendas 334. ¿Votos a favor? 10. ¿11? ¿Votos en contra? 18, 18. ¿Abstenciones? 7. ¿7? Rechazada. Enmiendas 324. ¿Votos a favor? 10. ¿10? ¿En contra? 18, 18. ¿Abstenciones? 5, 6, 7 y 8. 8. ¿Queda rechazada? Enmiendas 307 y 311. ¿Votos a favor? 10. ¿10? 307 y 311. ¿Votos a favor? ¿Vamos con la? 307. 307. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 18, 18, 18, 23, 24. 24. ¿Abstenciones? 2. 2. ¿Queda rechazada? Ahora sí, la 311. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 24. 24. ¿Abstenciones? 2. 2. Queda rechazada. Enmienda 329. ¿A favor? 10. ¿En contra? 17, 18. ¿Abstenciones? 8. 9. Queda rechazada. ¿Resto de enmiendas? 7. ¿7? Perfecto. Queda rechazada. ¿Votamos el resto de enmiendas? A favor. 15. ¿En contra? 17, 18, 19, 20. ¿Abstenciones? 1. ¿Rechazadas? Pasamos a votar las enmiendas transaccionales. De acuerdo a enmiendas transaccionales, enmienda transaccional número 3. ¿Votos a favor? A la enmienda transaccional. ¿A la enmienda transaccional? 12. ¿En contra? 7. ¿Abstenciones? 4, 5, 6 y 7. Queda aprobada. Queda aprobada. En enmienda transaccional, enmienda 88. ¿Votos a favor? 22, 23, 24, 25. A la enmienda transaccional, enmienda 90. ¿Votos a favor? 22, 23, 24, 25, 26. ¿26? ¿Votos en contra? Ah, 27. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 9. ¿9? Queda aprobada. En enmienda transaccional, enmienda 93. ¿Votos a favor? A la enmienda transaccional. ¿A la enmienda 103. ¿Votos a favor? 10, 22, 25, 27, 27, 28, 30, 31, 32, 33. Perdón, 32. 32. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4. Queda, por lo tanto, aprobada. En enmienda transaccional. En enmienda 315. ¿Votos a favor? 22, 36, 27, 30. Es que el PNV no está al lado. 30. 30. 30 a favor. ¿En contra? Ninguno. A uno, perdón. ¿Abstenciones? Una. ¿Una? Queda aprobada. No, aquí no cuadra. Ah, sí, serán más. Serán 34. Eran sí, 34. 34 a favor. Uno en contra. Una abstención. Queda aprobada. Finalmente, enmienda transaccional, enmienda 327. ¿Votos a favor? 20, 29. 29. ¿Votos en contra? 5. 5. 5. ¿Abstenciones? Una. Queda aprobada. Ah, entonces serán 23. El PNV ha votado que sí a esta, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces serán 23. 23. 23, 5 y 1. Bueno, se vota el texto del informe con las observaciones técnicas incorporadas, salvo lo referido al apartado 14. Bueno, finalmente pasamos a votar el texto del informe con las enmiendas incorporadas, las observaciones técnicas, salvo… El apartado 14. El apartado 14. El apartado 14. De acuerdo. ¿Votos a favor? 18, 17, 18, 19 y 20. 20. ¿Votos en contra? Cero. Cero. ¿Abstenciones? Cero. 9. 16. Cártaro. 15. 16. 16. 16, por lo tanto, queda aprobado. Y ahora hay que decir unas clases, recordándonos, incendios. ¿Qué tenemos? Muy bien. Por lo tanto, queda aprobado por la Comisión el dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 14.2011, 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación. El plazo para el mantenimiento de enmiendas y presentación de votos particulares finalizará dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de terminación del dictamen, en escrito dirigido a la Presidenta de la Cámara, de conformidad con el artículo 117 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias.